bien todos a otro nuevo vídeo lleno de información que nos ayudará a comprender lo que está sucediendo en heití y cómo llegamos a lo que sucedió el 7 de julio durante las horas del amanecer vean el vídeo anterior que hice sobre aquí si aún no lo han visto allí hay mucha información importante mis amigos cibernéticos y pronto nuevos miembros de esta fantástica familia no olviden suscribirse comentar lo que piensan de todos los vídeos yo los hago sólo para ustedes así que comenta lo que piensas me ayudarás a mejorar así como traerte vídeos de tu interés comenzamos con parte número 2 de los sucesos en haití personas que han vivido en haití dicen que la mayoría de la población de haití no tiene servicios públicos esenciales electricidad y agua los precios de los elevados los precios del agua y de electricidad son elevados en especial para un país con el nivel de pobreza como haití ejemplo un galón de gasolina 10 dólares no debemos ser así las cosas no deben de ser así pero es lo que nos toca con gobiernos que no piensan en su pueblo sólo quieren vender los recursos naturales a compañías extranjeras el año pasado el expresidente haitiano hizo unas propuestas que generó mucha contradicción en el país la propuesta era eliminar el senado legislativo cual lo dejaría a él como el único dando leyes en haití el senado no ha estado activo varias veces ejemplo en el 2000 2003 2008 2013 2016 la última vez que el senado no estuvo en acción fue en enero del 2020 cuando el presidente jovenel moisset ya era ya había tomado silla presidencial otra propuesta fue eliminar el cargo de primer ministro se convirtió en una propuesta contravertida por parte de los ciudadanos también fue controversial el presidente también ofreció a reemplazar el fiscal general y las manifestaciones se llevaban a cabo desde el 2015 el pueblo haitiano no pensaba que las elecciones hubieran sido honestas más bien las elecciones se dieron dos veces la primera vez ganó por un margen mayor que la segunda vez en las elecciones del 2016 sólo 21 por ciento de los ciudadanos participó un porcentaje relativamente bajo la gente había perdido la fe en los llamados por la fea apoyaba a jovenel en su forma de pensar que aún le quedaba un año más para gobernar ya que no había podido comenzar su mandato en el 2016 sino hasta el 2017 los ciudadanos lo vieron como una manera de interferir en los asuntos internos de haití todos sabemos que la oea es una organización que trabaja en beneficio de los países miembros de la organización transatlántica del norte estos estados unidos a lo largo de la historia ha decidido que presidentes son convenientes para sus beneficios no para el beneficio del haití esto ha estado sucediendo desde el 1915 cuando también asesinaron a un presidente cual fue democráticamente escogido quieren convertir a haití en una base militar que permita a eeuu atacar a cuba nicaragua venezuela más fácilmente así como tomar posesión de más territorio marítimo eeuu no permitirá que haití escape de su influencia el próximo presidente haitiano más que seguro será elegido por los eeuu lastimosamente amigos haití fue el primer país con habitantes africanos que se liberó de sus colonialistas más de 200 años después los imperios no perdonan a haití por haberse por liberarse hacen hacen todo lo posible para sacar a haití de esta historia haití seguirá luchando contra cualquier imperio son unas personas muy fuertes en 1804 haití logró liberarse de francia luego fue atacado durante la primera guerra mundial en el 1915 eeuu llegó a haití con un buque de guerra un grupo de mercenarios sacó todo el oro del banco central un mes después cuando la pérdida del oro ya estaba haciendo efecto en la economía haitiana invadieron a haití un año después de la invasión de haití en el 1916 invadieron a la república dominicana la invasión de haití duró 20 años desde entonces eeuu no ha dejado de intervenir en los asuntos políticos de haití mis amigos colombia se ha convertido en la nación más peligrosa para todos los países en latinoamérica y en caribe por qué lo digo bueno escuchen las investigaciones indican que alfred juan santamaría un empresario amigo de presidente iván duque socio del empresario venezolano que contrató a dos mercenarios colombianos que asesinaron al presidente de haití ahí comienza la boda ahí comienza alfred juan santamaría vive en miami también fue candidato a la alcaldía alfred juan santamaría es amigo con antonio intriago empresario venezolano que tiene amistad con juan guaidó antonio intriago se es propietario de la empresa cto security a través de la cual fueron contratados todos los mercenarios que participaron en el asesinato o a los que le están echando la culpa porque supuestamente ellos llegaron después santamaría ha sido decorado repetidamente por iván duque el en marzo de este año santamaría visitó a palacio de nariño el palacio presidencial en colombia alfred santamaría también se ha reunido con la activista anticatrista iliana rose letenem el sábado 10 las fuerzas militares de haití capturaron a otros mercenarios de origen colombiano de los 20 mercenarios capturados dos mercenarios son ciudadanos norteamericanos de origen haitiano se dice que 28 personas formaban parte del grupo armado que asesinó al presidente se dice que estos ciudadanos son estadounidenses pueden ser miembros de la organización cia por esa razón estados unidos no quiere con no ha confirmado su ciudadanía nos preguntamos qué implicaciones tendrán este asesinato en la región la ciudadanía la la institucionalidad de haití está en riesgo el país haitiano tiene más de 11 millones de habitantes 74.6 por debajo de la umbral de pobreza y 5.4 en pobreza extrema según la organización internacional de trabajo haití tiene una plantilla de 4.8 millones de personas la tasa de desempleo es de 70% según la organización internacional de trabajo el empleo legal representa un 10% haití es un país con déficit fiscales recurrentes que se profundizaron a principios de la década de los 90 su presupuesto interno bruto es de 8 mil 8 mil millones 408 millones de dólares la nación más empobrecida del continente americano de en términos per cápita 765 dólares al año una cifra no mayor de 2 dólares al día la economía haitiana depende demasiado de la economía extranjera externa cual financia casi 60% con ayuda a la respuesta de eeuu a lo que está pasando la cercanía del presidente joven el moisés con las instituciones estadounidenses no le ayudó obviamente las manifestaciones se habían ido o salido de control en muchos vídeos podemos apreciar a hombres jóvenes sin calzado usando maquinaria de guerra moderna creo que analizando la situación sólo podemos llegar a una conclusión en lo que estos jóvenes podrían como estos jóvenes podrían obtener ese tipo de armas el presidente no pudo hacer nada para calmar las marchas y protestas en su contra por eso fue eliminado no le favorecía a las naciones colonizadoras a tenerlo como presidente un referendo tampoco favorece mucho es más fácil imponer un presidente algo que haití no debería dejar suceder haití fue invadida en el 1915 luego se modificó la constitución esta constitución fue revolucionaria y protegía a la gente del país de países extranjeros y empresas transnacionales que disfrutaban de las riquezas que son para el pueblo haitiano en 1957 hubo otra interferencia de eeuu y así como en el 1986 se pide a la gente internacional que pida un fin a la violencia que hagan lo que el pueblo haitiano pide desde el 1918 haití está haití está cansado de gobiernos transitorios que no a conducen a nada desde un desde mi punto de vista quieren que los haitianos sigan inmigrando y convertir a haití en una base norteamericana un gran número de haitianos no tiene documentos para participar en un referendo el pueblo haitiano quiere trabajar progresar disfrutar de la paz dentro de la política interna del país los países internacionales que interfieren en haití no se preocupan por la gente sólo quieren el control del del área que es una posición geopolítica extra estratégica una posición en haití apoyó al asesinato del presidente algo importante se dice que el jefe de seguridad de del presidente fue quien contrató a los mercenarios por preguntamos porque es mercenarios actuaban como que eran turistas japoneses tomándose fotos por todos lados cuando sabían que estaban en una misión también se dice que estas personas salieron para panamá y después de panamá creo que fue panamá llegan a la dominica a la república dominicana comienzan a tomarse fotos y haití y lo mismo es algo raro lo que está sucediendo ellos querían dejar así como nosotros solo andamos aquí vacilando no tenemos nada que ver con lo que pasó ahí es como despistar bueno asistencia de países colonialistas que llegan en forma de usa y de la onu oea viene a atacar a la revolución haitiana eso ha estado sucediendo desde hace mucho 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 tiempo amigos todos los mercenarios fueron contratados a través de una de la empresa de antonio antriago denominada cto security antonio antriago amigo de juan guaidó venezolano pero favorece los cientos de bloqueos contra venezuela también amigo de la señora y de que los mercenarios son entrenados en colombia por south command y el jefe de seguridad del presidente joven el muse viajó varias veces a colombia también se dice que el contrato pasó sucedió por medio de whatsapp los les agradezco que hayan llegado a este punto de este vídeo muchas gracias comparte el vídeo deja tu opinión regálame un me gusta no olvidemos no olvides hacer el bien sin ver aquí hasta el próximo vídeo amigos chau 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 for now